El tema, ganador del primer festival de la canción Por la Paz, Camino Equivocado. Muchas gracias. Por favor, si pudiera acercarse el compositor de este lindo tema, el señor Fernando Vargas. Y nos despedimos de todos ustedes escuchando el tema ganador del festival, Camino Equivocado, interpretación de Juan Diego. Camino Equivocado Camino Equivocado Camino Equivocado Aunque a tu paso siempre es dolor, no has pensado, no has pensado, es un camino equivocado. Camino Equivocado 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 Gracias.